El ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orejuela, anunció este jueves en Valladupar las medidas que se adoptarán para fortalecer las comisarías de familia. Esto luego de la aprobación del proyecto de ley que contempla otorgar mayores herramientas a dichas entidades para hacer frente a la violencia intrafamiliar. La iniciativa, impulsada por la Cartera de Justicia, facilita y garantiza el acceso a la justicia mediante una atención especializada para la población más vulnerable, especialmente los niños, niñas y adolescentes. Además, fortalece los procesos de formación en asuntos de género y discriminación para mejorar la atención en casos de violencia por razones de género. La nueva ley fue dada a conocer por el ministro Ruiz Orejuela en la Comisaría Segunda de Familia, ubicada en la Casa de la Justicia del barrio La Nevada de Valladupar, en un acto que contó con la participación de Katie Gallo Santos, consejera presidencial para la equidad de la mujer. Crea como una medida adicional a la política para combatir las muertes por feminicidio, la adopción de medidas de prevención por parte de los comisarios de familia, cuando exista alto riesgo para la víctima de violencia intrafamiliar o para sus hijos. Decirles que para ello podrá imponer la medida de distanciamiento y la alerta de aproximación que permitirá en tiempo real advertir de la transgresión a la víctima y a las autoridades de policía, generando una reacción inmediata y eficaz. La norma otorga a las comisarías de familia una mayor autonomía territorial y una naturaleza jurídica de entidad municipal, lo cual permitirá tener mayor capacidad de dirección y seguimiento de las políticas relacionadas con violencia intrafamiliar. Igualmente, instituye una fuente propia de financiación con la creación de una estampilla para la justicia familiar y establece la disponibilidad y funcionamiento de las comisarías 24 horas del día, 7 días de la semana, garantizando la inmediatez en la atención de casos de violencia intrafamiliar y la efectividad en cuanto a medidas preventivas y de mitigación del riesgo de este tipo de maltratos. Por supuesto, vamos a robustecer los procesos de formación en las comisarías de familia a través del incremento del conocimiento en asuntos de género y no discriminación para mejorar la atención en casos de violencia por acciones de género. Importante esto, se establece la necesidad de disponibilidad de funcionamiento de las comisarías de familia, 7 días a la semana, por 24 horas, en el cual, no importa la hora de la madrugada, la hora de la noche, la hora del día, la persona que sea objeto de violencia intrafamiliar podrá acudir a cualquier comisario de familia para garantizar de inmediato la atención de casos de violencia intrafamiliar y efectividad de las medidas preventivas y mitigación del riesgo. La norma, además, creó un sistema de información para la gestión de las comisarías que debe registrar las medidas de protección y sanciones impuestas, así como los datos establecidos en los lineamientos técnicos definidos en la reglamentación. De acuerdo con datos de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, solo entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2021, se registraron 46.911 casos de violencia intrafamiliar en el país. En 2020 se presentaron 113.567 casos, siendo las principales víctimas las mujeres y los menores de edad. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social, en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi video par me llené de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente.